Julio César Rodríguez, que ha empezado... No está tan ganoso, ¿ah? No, no está tan ganoso. Está... estará destruido con esto. Dios no lo convence tanto la situación. Él se iba a cumplir el sueño de Eli. Él iba a comprarle su empadada mexicana a esta gran mujer de la comuna de Ñuñoa. Y esa es la misión que tiene. Nos dejó a su reemplazante, ¿cierto? Aquí estamos junto a Julito César. A este le puedo besar porque no tiene... Igual me queda bien como compañero de conducción. Sí, igual que... Es sentado... Oye, es más suavecito, sí, que Julio. Es más suavecito que Julio. Pero no tiene pelo en pecho igual que Julio. ¿Se han fijado que Julio es como Lampiño? En eso se parece. En eso se parece. Es Lampiño igual que Julito. Pero vamos a ver qué pasa con su perso. ¿Sí? Entonces hay varias fotos que comprueban que Julio César es Lampiño igual que su Julito César. Es su reemplazante. Bueno, aquí en conjunto con mi compañero entonces vamos a darle el pase a Julio César que está un poco perdido en el canal en este minuto. Y va... Y le puede sonar... Le puede sonar una alarma porque está en la parte que es de Warner. Se está equivocando. Y si pasa al lado de Warner suena una alarma. Entonces realmente está perdido. Eso, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¡No, eso es Warner! ¡No, ahí es Warner! ¡Eso es Warner! ¡Eso es Warner! Está prohibido, acuérdate. Abajo tienen un bar. Tienen como una especie de lugar muy bacán. Es como una cafetería, no sé qué. ¿Me puede hacer un escuido? Mira, ahí está. ¿Sí? ¿Puedo verlo? Sí. A ver. ¿Un escuido? No, escucha. Un escuido. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Lo venden. ¿Qué debe hacer? Oye, si no está un negocio, una... ¿Qué debe hacer? Es que lo voy a devolver, si es para la tele nomás. A ver. ¡Monce! Te escucho. ¡Monce! Te escucho súper bien. ¿Me escucháis? Sí. Oye, aquí en la entrada del canal hay un local que se canjea puto. Es para eso, ¿eh? ¿Qué dijo? Yo pensé que... Oye, nosotros nunca, ni nadie nos dice nada. Nada, nada, nada. No, es que no es de nosotros, Julio. Es de Warner. Está lo mismo, igual lo canjeé. ¿Y qué punto es de qué? Gracias, chiquillo, ¿ah? Es cubirú. ¿Se pasaron? Gracias. Me encanta cubirú. Ah, es cubirú. Ah, ya. Gracias, ¿ah? Se lo... Gracias. Aquí, bueno. No, ya me voy... Ya voy saliendo, Monse. Dice la... Ya voy saliendo. Oye, el canal... Dice la Pauli Padilla, mandó al chat... El canal es súper lindo, Monse. Que la Eli se puso a pasar como loca que está... El canal es... Que está... La Eli está pasando para tener más empanadas. Oye, el canal... Oye, nosotros como estamos, digamos, tan temprano y después nos... Mira, el canal es súper lindo. No, si parece... Mira la televisión ahora... Parece que fuéramos de otra... ¡Mira lo que hay acá! ¡Un piano! ¿Tenía el botón o no? ¿Tiene el botón? ¡Qué otra falsa! ¡No me aguanta! ¡Uy, se la trae de la Yuri para que te ayude! Ya hay un piano, ¿ah? Ese piano es bello. ¿Hay un piano? Tócate la polca... ¿Tocáis algo en piano, no, Julito? La polca... La polca del perro, esa. No, de verdad que no quisiera pasar por eso. Sí. Vamos a mostrar que este canal es muy seguro. Su alcohol gel. Ahí está. No tocó piano. Pero de verdad... No se atrevió. No se abre, Monse. Está cerrado con candado. ¡Ah! Le pusieron un candado. Esa es nuestra rotonda. Es nuestra rotonda Perezucodice aquí del canal. Aquí. Voy a hacer la rotonda a pie. Eso. Ahí en la rotonda, todo pasa en la rotonda. Hice la rotonda a pie. ¿Para qué bien? Todo pasa en la rotonda. Oye, enfócate a este lado porque el otro lado no somos nosotros. Allá estamos... ¿Cuántas veces han cambiado los nombres de esa cuestión? Ya no somos... Oye, vamos a tener que cambiarlo. ¿Para una hora o otra vez? Oye, quisiera ser el proveedor que hace las letras porque de verdad que se ha hecho millonario. Se ha hecho el medio negocio, te lo juro. ¿Qué hago? Me voy, puh. Oye, ya emprendamos. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Todo bien? Acá está todo trabajando, ¿ah? Veo, poca gente sí, ¿ah? Hola, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué bueno. Ya, po. ¿Me subo o no? Sí, súbete nomás. ¿Me voy o no, Montse? Ya la siento. Ah, ya, pero te vamos a seguir. Cuéntanos qué es por Santiago. Ya, voy, me voy. Mírate. Oye, es que he tenido una cámara dentro de la camioneta. Ya que tú estás con tu escubidú, yo estoy con tu... Con el Viagra aquí, el Viagrita. El Viagrita, el del estudio. Uy, así lo más lindo que hay. Qué mono es este, Chico Q, de qué película. No, este es... Oye, voy a hacer la granza de Bingo de la Montse y me voy para la casa. Y vuelvo el martes. Oye, ¿le gusta a ella nomás, po? Ahora que nos estamos transmitiendo... Oye, hace una sección de esa Bingo como de comidas típicas, como Juan Pablo, que era el topo. Del emprendedor, de la gastronomía. Esta es una sección de esa Bingo. No, yo voy a cumplirle el sueño a la señora Monse. Y me voy a manejar esta... Es muy difícil de manejar esto, que tengo que manejarlo en un rato más. Vaya a pasar, ¿eh? Mucho más fácil que el vehículo suyo. Oye, ¿por dónde? ¿Pasar el micrófono? Oye, vaya a pasar por la cárcel ahí, Julito. Oiga, ¿es difícil o no? Oye, todo lo que es en la seguridad. Es más fácil que el suyo. Gracias, mi niño, entonces lo manejo. Voy a entrar manejando dentro. Oye, vaya a pasar por la cárcel para ver si están tirando pelotas para adentro. ¿Estarás quiepan ahí viendo cómo tiran pelotas dentro de la cárcel? No hemos visto eso hoy día, ¿ah? No hemos visto que estén tirando pelotas. Y tampoco me voy a poner sapo yo hoy día porque me... No es el momento. Pero además que te encontráis. Además que te encontráis. Si uno se encuentra todos los días cuando tiran pelotas para la cárcel. Sí, pues de práctica. Bueno, aquí yo voy solo aquí atrás. Sí, sácatelo. A más de un metro abrimos la ventana porque voy más ahogado que... Espérate. ¿Está la pati? ¿Ahí está la pati? Ya no tengo práctica en salir por fuera. ¿Dónde está la pati? ¿Está la pati? ¿Dónde está la pati? ¿Está la pati? Puta. ¡Paremos aquí en la cárcel! Mira, mira, mira. A ver, a ver. La gente está cocinando. Ya, eso, la gastronomía. ¿Paremos aquí en la cárcel? Sí, 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 sí. Oye, aquí para. Para, para, para. Para, para. Para, para. Ahí sí hay harta conmigo. ¡Paremos la cárcel! De buena onda y al Julio ya tienen buena onda. Siempre lo llaman dentro de la cárcel. Sus amigos. ¿No quisieron parar? No, no nos dejaron. No nos dejaron, Julio. ¿Que no hay proviso? Que no, no hay proviso. Oye, ¿salió un olor a comía o no? Déjame mentiroso. Asco en la cárcel. Salió olor a comía. Yo encontré que teníamos que parar un poco en la cárcel. Yo encontré que teníamos que parar un poco en la cárcel. ¡Monse asado! Salió olor asado. Pero se hacen anticuchos, son ricos. Y de pronto. Y es viernes, día visita. ¿Cómo que me iban a dejar adentro? ¿Quién dijo esa cuestión de escuchar el switch? Que no para el julio lo van a dejar adentro. Oye, yo no tengo ninguna causa. Y la única que tengo, que el otro día me fueron a buscar al canal, porque fue un receptor judicial al canal, es de Temuco. Mentira que teníamos la causa pendiente. Que no sé ni lo que hice. ¿Vos un receptor judicial? Sí, pues, si fue un receptor judicial a detenerme ahí en el canal. ¿Te esposaron? ¿Te quedaste solo ese rato? ¿Te esposaron? No, pero porque yo le dije, oiga, si yo no... Ni siquiera he ido a Temuco hace 30 años. Le dije, ¿qué es lo que es esto? Pero en tu época universitaria, pensaba que hiciste. No, pues sí. Monse fue por... Es por una cuestión que en unos reportajes del programa de los dos, y yo estoy con la querella y tú no. No sabía. Eso me dio caleta de rabia, güey. No, pero ¿qué dijiste que te demandaron? ¿Qué quise yo? No hice nada, pues, si fue un reportaje del programa, güey. Pero te demandaron a ti. Estoy cargando por una causa que no es mía, güey. Te lo juro, mi tatina, que yo no hice nada, güey. Es el malandro, es el malo. Hoy soy súper inocente, y vino el receptor judicial, y vino con la media carpeta, y yo salí con el corazón en la mano del set. Ahí estamos viendo tu foto que está en la carpeta, en la carpeta de la policía. Oye, y ahí por eso el otro día... Y yo le dije, soy terrible mala onda. Le dije, si yo soy terrible ficha, no tengo nada que ver con esto. Fichita, fichita. Oye, el otro día... El otro día que te desapareciste del estudio, después volviste blanco. ¿Esa vez fue? Es que lo que pasa es que... Estuvimos viendo como media hora y no sabíamos por qué era, güey. Sabíamos que era de... Sabíamos que era de Temuco, pero no sabíamos por qué. Pues sabían puros números de artículos y cuestiones, güey. ¡Súper 8! Oye, pero es que... Oye, el chofer es súper rápido. ¿Quién cree que es el juego de Grand Prix? ¡Todo el lento! Oye, es muy lento. Ah, yo. Yo pensé, es muy lento, hombre. Muy rápido. ¿Cómo se llama el chofer? No, es que el Super 8... ¿Cuánto me llama el chofer? El Manuel. Manuel se llama el chofer. El chofer... El chofer se llama Eliseo. Eliseo, ¿no? ¿Cómo es el nombre? Si está ahí con la panorama. ¿El Manuel se llama? ¿Manuel Eliseo? Sí. Oye, ¿y el taco para la vuelta, hermano? ¿Cómo está el taco para la vuelta? Se no llega. Ah, pero está ahí bien, ¿eh? Oye, está ahí por la autopista... Oye, ¿por qué no me llega para la playa aquí? ¡Ay, qué rico! Bueno, ¿por qué aquí no enfilamos para la playa, amigo? Yo le paso unas luquitas aquí, pues si tenemos... Si ya la Monse se quedó allá... Sí, es verdad. Oye, ella me aclaró como 10 veces el año pasado, que una vez se la cayó con un par de días. Aquí le paso unas luquitas, pues, amigo. Aquí, ¿cuánto sale el peaje? Aquí. Con su tan y eso la hace. Oye, esta cuestión no tiene ni uno. ¡Oye, hombre! Es realmente hermético. Aquí, ahí le tiene unas luquitas, ya. Igual tenía el huequito al vinitito. ¡Ah, me ningunió la circo, Lucas! ¡Me ningunió la circo! Con esto no llegó ni al peaje, me dijo Ponce. Arregle el audio, Pati, al Julio. ¿Dónde está la patita? ¿Dónde está la patita? ¿Dónde está la patita? Que cuesta tener una cuestión un poquito más buena, pues, sí. A ver, ahí. Ahí está, ¿y bien? Oye, ahora te escucho, Monse. No se lo había dicho nada. ¿Te puede decir que tiene el retorno? Gracias. ¿Me escucharé? La circo, Lucas, me dijo que no llegué a volver al peaje con la circo, Lucas. Es que el peaje está caro, po. ¿Tal cual? Sí, pues, la benzina también está cara, todo, po. ¿Subió ayer la benzina? ¿Seis pesos? Sí, po. Pero uno está hablando toda la mañana también de eso. Necesita benzina. Por eso va a buscar la empanada. ¿Me puede subir un poquito de retorno, Pati? ¿Dónde está la patita? Oye. ¿Dónde está la patita? Pati, Pati. Esto es habitual que no me haga caso. Que no nos hagan caso, nadie nos haga caso. Sí. Esto nos pilló de sorpresa. Yo ya no entiendo nada de lo que está pasando. Aquí yo he tratado de que él vaya para un lado, que vaya para... No, no, no. Sigue solo la primera instrucción, que fue ir donde la señora a comprar empanados. Eli. El local está abierto hasta las 7, pues. No, no. Prioridades. Prioridades, ya, bueno. Nos vamos a quedar acá, entonces vamos donde la señora Eli. La señora Raza, Val. Va a tener que tomarse uno para tomar y arrasa. Dice la Monse que se vaya por ir a Arrasa, Val. 10 de julio. ¿Va bien o va a perder a la Monse? Sí, po. Va a perder ya. Regular. ¿Por dónde va? ¿Para dónde llega usted? Y bienvenido a San Bernardo. Bienvenido a San Vicente de Aguatagua, ¿qué? Va para el otro lado. ¿Dónde vamos aquí? Está yendo para el otro lado. Tomemos el parrón, po, ¿no? No. Hay que ver, está yendo para el sur. ¿Por dónde se va a ir? Vamos al casino, te dijo. Vamos al casino. ¿A dónde vamos, oiga? ¿Vas a ir por Vespucio? Pero Vespucio está más peludo, ¿no? Y no es más largo por ahí. Es la vuelta larga, creo yo. Es más largo y rápido. Ya. Voy a pasar por otro canal, ¿o no? ¿Y podemos pasar a comer un tentempié, una cosita por ahí? No, lo pasamos por mi. Ya. ¿Por qué no te vayas a la negra? Por Vicuña Maquina. Oye, Pati, sujeta a la cuestión. Yo estoy medio perdido aquí, pero usted está seguro, porque aquí estoy viendo... Está mal el camino. Está seguro. Él dijo que va a dar la vuelta más larga, Monse. Pero es más corto. Pero es más rápido, es más efectivo este camino. Hay menos tacos. Tipito, una y media, por ahí estaríamos comiendo el paná. Monse, me dice el señor. Lo peor que está... Comprémos flores, comprémos flores. Hoy no te hacen caso nada, juro. Comprémos flores para llevarle a la señora. Oye, pero... Aquí hay, aquí hay. Aquí hay, aquí hay. Pare ahí. Voy a bajar a comprar flores, Monse, para llevarle a la señora. Ahí está el cementerio metropolitano, pues, Julito. Que hay un taco. Voy a bajar a comprar flores. La cinco lugas que devuelve la... Devuelve la cinco lugas, hombre, si ya no me llega... Espérate. ¿Ya no la vamos a ocupar? Vamos. Vamos a comprar flores. Imagínate cuando te vean... No improvisemos, hombre. Oye, llévales unas flores a la él. No improvisemos. Es... Pero... No improvisemos, pues, no improvisemos. ¿Dónde está la pati? ¿Dónde está la pati? Monse. Dígalo. Monse. Paramos aquí para llegar con flores donde la señora Eli. Total. Para darle una sorpresa. Perfecto. Entonces, ¿no estamos aquí en el cementerio? Sí. ¿No le vamos a llevar a uno, Claudio? No, eso te va a decir. No le voy a llevar a nada, Claudio. Píralo, por favor. ¿Me molesta eso? ¿Cómo está? ¿Todo bien o no? Mira, hay que llevarle una flor alegre. Yo te guío ahí en las flores. Unos más... Estos son unos coqueros, ¿no? Sí. Oye, ¿este está viejito o está...? Mote con hueso. ¿Cómo? Acá lo sacamos. En el cementerio. Ya, como cinco años ya con nosotros. O sea, ¿este perrito era del cementerio? Sí, porque lo rescató mi mamá. ¿Los dejaron abandonados aquí? Sí, pues. Oye, ahora se... Mira, los dejaron abandonados los perritos. Los coquen estos los dejaron abandonados y ahora viven acá. Dejaron abandonados los dos. Ay, qué lindos los perritos. ¿Ese es mañoso? Ah, ese pega el tarascón. ¿Cómo se llaman? ¿Mimi? La mía. La mía, pero... ¿Viste, hermano, ah? Se usan bichosos hoy día. ¿Cómo se llama usted? Macarena. Macarena. ¿Y desde cuántos años aquí en el cementerio? Me crié acá, mis 41 años. ¿Cómo se crió acá? Me crié acá. Mi papá llevaba 48 años, pero ya se retiró ya del rubro. ¿Usted ya 41 años aquí? Me crié acá. ¿Todo una vía en el cementerio y se cree la muerte por eso? Me crió mucho la muerte. Me crió mucho, mucho la muerte. Oiga, vamos a llevar unos confitaditos. ¿Le han pelado? Voy a llevar dos confitaditos para el equipo. ¿Ha visto? ¿Ha visto fenómenos paranormales? ¿Cómo, Monse, fenómenos paranormales? Sí, ella presenciaba. La Monse se ha visto súper buena. Se ha visto aquí, 41 años, fenómenos paranormales. O sea, aquí se ve de todo. Eso quiero saber. No se ve de todo, no me asuste. No, aquí hacen hasta brujería de todo. ¿Brujería? Sí, gente que viene a votar cosas, muñecos, fotos y no, se ve hartas cosas. ¿Gente que trae muñecos para acá? Sí, vos. ¿Y qué es lo que hace con los muñecos? Los entierran ahí en las estas, en las cositas. Hacen brujería. ¿Ha visto algún animador acá enterrado que ha venido? Ay, que hay artistas, vos. ¿En serio? Sí, por el papá del Iván Zamorano, familiares del Iván Zamorano, del Arturo Vidal. No, varios artistas ahí acá, pero... Oiga, ¿y algún artista haciendo brujería? ¿No ha visto alguien que ha traído algún muñeco? No, no, no. ¿Es cierto que de repente, semana por media, aparece Carlos Pinto aquí? Sí, de repente aparece, pues, a las dos de la noche. Oye, un... Con un fuego, así, me parece. Con el humo, por atrás y todo. ¿Y penan o no? ¿Y penan? ¿Ella ha sentido eso? Esa pregunta es buena. ¿Penan aquí o no? Sí. ¿Te han tocado la oreja? Sí, no, ya que venía Sandy y los ponía ahí en la vitrina y me las tiraban todas para acá. Un caballero de la funeraria igual vino a comprar y le tiraron el bolsillo y pensaba que era una persona y no, no era nadie. ¿Le tiraron el santo? Sí, con el trabajo. No, si pasan cosas, pero uno ya está acostumbrado, ya. ¿Y al funerario le tiraron el bolsillo? No, un caballero de la funeraria que manejaba la funeraria vino a comprar y le tiraron así como para atrás y él pensaba que era su compañero, pero no era. ¿No se habrá sido el pelado Bade que andaba por acá? ¿No se habrá sido Alberto Chang? ¿Ah? ¿De quién? Estás tonteras que yo hablo. ¿No sabía que era Marcialeque? ¿Y la señora de aquí? No, Marcialeque va al Festival de la Junta, confirmó yo. Dime, mamá, ando buscado, no hay criminal, ah, ah, exacto. ¿La señora entra de nuestro cementerio? ¿Y le va bien todavía? ¿Sirve para...? Sí, sí. No llueve, pero gotea, dice. ¿Este es su vive? Claro, este tiempo ya se pone más lento, más frío y todo, pero ahí uno se apaña con sus cafés, sus sopa y pillas, sus completos, sí. ¿Usted sabe ya 41 años que pican cada vez? Sí, pues sí. Total, gente se va a morir siempre. Oh, todos los días, como nacen mueren, pues. Ahí está, pues. Ahí está, mire, oiga, me van a llevar dos coquitos y dos manisitos. ¿Qué tiempo que no veía coquitos? ¿La pati se los va a cancelar? ¿Dónde está la pati? Y es la única plata que teníamos en las 5 lucas. Yo tengo aquí 10. ¿Qué queremos? Ah, pero es que es cool y siempre anda con efectivo. Yo no tengo tarjeta, estoy en Daikon. Mira, aquí tenía las 5 en la mano. Ah, pero no me reto, hoy me reto. Me reto la señora. Todo ahí, todo ahí venirle pago y ya me reto. Iba a dejar su centillo, po. Sí, ahí está. Y me quiero llevar uno de estos. Este, este, me encantó. ¿Esto se ven? Sí. El Loli. ¿Cómo se llama este? Son preciosos. Esta es la paleta de Kiko, mira. Las paletas de Kiko. Son preciosas. Qué linda. También está. ¿Cuánto vale esta? Para usted, a Lucas. A Lucas. Ah, a Lucas. ¿Cómo se le llama? Sí, se la llama Lucho Calde. ¿A Lucho Calde le gusta? Sí. Ya, oiga, páguese nomás de la paleta. ¿Ya dio el vuelto? Pero si, ¿cómo no me lo dio a mí, po? Ah, cinco Lucas, justo. Ah, pero es que pensé que la patria se acabó con el huerto, ¿por qué? Me pasó cinco, po. ¿Me pasó cinco Lucas? Yo le pasé... No, pero es que no haganle... No. Yo le pasé diez, usted me pasó cinco, después eran cinco. Entonces... Con los chiquillos de las barándulas. ¿Zombie, hará hecho eso? Sí, sí. No, creo que todo cerrado. La querían estafar. No. ¿La quería estafar yo? No, aquí nunca me han... No. No le han robado ni un maníaco. Los chiquillos se portan bien. Se portan bien. Muchas gracias. Chao, cuídese. ¿Cómo te haces? Yo, Macarena. Chao, Macarena. Besito. La chica del cementerio. Macarena, la chica del cementerio. Bueno, pero a lo que vinimos. Vinimos a comprar el bronce. Vinimos a comprar un ramo de flores para llevarle a la... Aquí están los perritos. Para llevarle a la... Claro, pues. Mira, mira. ¿Cuáles son tus flores preferidas? A ver, muéstremela. ¿Cómo está? Bici y moto, ¿ah? Oiga, pero usted... ¿Qué quiere usted? ¿Por qué? Porque como, pero la veo muy moderna. Modernizarse, pues. Usted, pena... ¿Cuánto lleva ella? ¿Cuánto lleva ella? Ella, pues. Ella como casi 40. ¿40 años lleva acá? Orgullosa de mi pega. ¿Cuál es su pega? Ser aseo, mantención, limpiar, tener bonito para la gente. Toda la gente mía se agrada con el tema de la... De la limpieza. ¿Pero acá pena o no pena? No. Nunca. Yo de los 38 años que llevo jamás me han... Ni siquiera me han tocado por la espalda. Nada. ¿Pero a mí me han tocado como la cabeza ahora? No, pero ella, pues. Ella, pues. ¿A dónde son las ramas que hay aquí? Es que, mire, empecé a sentir cuando le pregunté como que, mire. Una presencia. Oiga, ¿de dónde...? Algo le va a hacer algo a usted. Algo le va a hacer el mío. Oiga, ¿de dónde viene usted esta moto? De los pejos de acá. Del otro lado de la... De Vespuze. De Vespuze. No, pues. Santa Olga. De allá vengo en mi moto. ¿Bici moto? Bici moto, claro. O sea, aquí... Y esta le echa su gasolina y también... No, pura eléctrica. Pura eléctrica. Pura eléctrica, eléctrica y... ¿Le pega más al pedaleo o a la moto? No, a la moto. El pedaleo lo hago para subir en un caso de emergencia. Ya. Pero por eso no le das eléctrica. Sí. ¿Y hace cuánto que ande en la moto? Harto tiempo. ¿Sí? Sí. Antes venía en bicicleta, pero ya mis huesitos no me dan, pues entonces ahora tengo que andar en esto. Qué cifra. La bicicleta yo era pura bicicleta. ¿Y a qué edad entro a trabajar acá? No, no tengo horario. ¿Y a qué edad entro a trabajar al cementerio? A qué edad, a los 16. ¿A los 16 años? Y lleva 40 años acá. Oiga, pero toda la vida. Y le gusta, parece. Me fascina. Mi suegra fue una de las más antiguas aquí. Y ella me los trajo a todas las familias. Pues estamos todas las familias aquí, gracias a Dios. Y estamos bien. Contenta con mi pega, como le vuelvo a decirle. Oiga, pero qué bonito. ¿Y aquí? ¿Y dónde enchufa la moto? ¿Dónde se enchufa esta? ¿Aquí? 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 Ahí la enchufa. ¿Cuánto se demora en cargar? Yo la cargo toda la noche. Toda la noche la carga. ¿Y le sirve para todo el día? Oiga, y gasta mucho corriente, ¿no? No, no tanto. No. Más barato que la vecina, quizás. Y me dura todo el día. Pues si yo ando en ella, voy, llego, después me voy a almorzar, vuelvo. A veces me quedo todo el día y la moto queda estancada. Así que no, ni un problema. Oye, pero o sea que... Es recomendable para toda la gente que quiera tener una actividad de deporte. Porque esto es como un deporte, igual. O sea, usted, su medio de transporte es su moto. Maravilloso. Gracias. ¿Cómo le supo? Sabina Valdivia, Yancana, mucha honra. Sabina Valdivia, Yancana. Es que mira... Ay, Yancana. Sí, pregúntale porque es bonita. Muchas gracias. Es bonita. Muchas gracias. Es que, ¿sabes qué? El oficio que ella tiene es súper bonito. Porque ella es la encargada, finalmente, cuando uno va, por ejemplo, al cementerio a dejar florcita y todo, siempre hay una persona que anda por ahí y a uno lo ayuda. A limpiar el florero del ser querido. A uno muchas veces le encarga la mantención de la tumba. Y ella dice que además su familia entera hace eso. Para que la gente estén agradables. Pues la gente paga por su servicio igual. Claro. O sea, igual todo bueno, la atención, hay que ser amable porque aquí estamos, trabajamos con el dolor. Claro, sí. A mí me tocó vivir mi dolor. Hace tres meses mi mamita falleció y ahora yo lo vivo. Antes no lo había vivido porque el dolor. Mi suegra igual se me había ido, pero mi suegra, mi suegra, la amo. Mi mamita, mi mamita. ¿Le pegó fuerte? Fuerte, muy fuerte el dolor. Y uno dice, a veces cuando ella es más grande va a sufrir menos, pero igual... Igual, uno viejita igual la necesita. Mi mamita era menos válida, sufrió, pasó el cáncer, pasó el COVID, pasó todo. Y guerrera mi madre, y aquí está. ¿Y aquí la acompaña siempre? Siempre, todos los días la paso a ver porque está justo en la manzana mía, po. Qué linda. Cuídense. A ver, me encantaría preguntarle más cosas, pero bueno. Bajamos a comprar una florcita, pero nos encontramos con la historia. Mire, mire ella cómo va. Yo le saqué por cálculo que sí, 16 más 40, 56 años. Y va en su... Oye, le pegó la serruchada. Mira, le pegó la serruchada. Uy, se fue rasgada. Mira, mira. Y le pegó su chantal, y mira. Oye, pero va a rajar. Buena, moto. Hola. Fíjese que voy donde una señora que soñó conmigo, po. Entonces, en el sueño, yo le he comprado una empanasto y yo quiero llegar con una florcita. ¿Qué me recomienda? La florcita. ¿Qué florcita me recomienda? Esa puede ser, la blanquita. ¿Cómo es su nombre? Patricia. Patricia, a ver, ¿a cómo está la florcita? Mire, no tengo ya, pero recién llegué, pero el vendedor debe saber, po. Usted no tiene nada que ver con... ¡La señora tiene nada que ver con eso! ¡La señora no tiene nada que ver con el negocio! ¡Partamos de nuevo! Y iba pasando la señora, la señora se puso ahí y le pregunté el precio y todo. Lo sé. Oiga, pero usted tiene el monopolio aquí. ¿Por eso, po. ¿Es suyo? No, es mi hermana. Ah, pero la hermana, pero usted... ¿Qué entiende? Yo, no, yo, no. Desde el tío, desde aquí somos todos familia. Ah, del tío. O sea, este es como un holding. Es un holding. Es un... Es un... Ah... Son familias en distintos sectores. Claro. Ah. Son todos familias en la cultura. Porque acá tenemos unos patrones excelentes. O sea, como patrones aquí del cementerio son muy distintos. Oye, Monse, mira lo que está diciendo por sectores, son todos familias. Esta parte, todos familias. Los cuidadores, todos familias. Los que limpian, todos familias. Los otros que tienen flores allá, todos familias. Son distintas familias y que administran un lugar. Aquí estamos la segunda generación. Aminito, aminito. Ya viene la segunda generación. Y los de la construcción de adentro de los trabajos igual se fueron los papás, que fueron hijos. O sea, estamos hablando de que más de 40 años llevan todas las familias y pasan de los papás a los hijos, sí. Y hacen fiestas juntos, ¿no? Sí. Celebran el 18. Y uno de los cementerios más lindos igual que acá. Nosotros con mi hermana nos criamos aquí, vos. Yo llevo 40 y... Yo tengo 46 años. 43 años que llevo aquí. Yo me crié en una casa platanera ahí al lado de mi padre. Cuando estaba la pérgola aquí antiguamente, cuando era madera, nosotros estábamos con mis hermanos en una casa platanera. Aquí los criamos con los chos. Qué linda historia. O sea, de niñita que... Ya, voy a sacar mi rapito de flores. Vámonos a un alto para ese, Monse. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Yo voy a llevar esta florcita. Oye, a la vuelta ya. Ahí está eligiendo las flores porque mientras tanto, Eli... ¿Cómo estoy con esto, Monse? Me encanta. ¿Cómo estoy con esta? Me encanta. Súper. Que me gustan los colores. Sí. Ya, me voy a llevar esta. Y además que esa vale N plata porque tiene un girasol. Aceite de girasol vale más todavía incluso. Oye, y mientras tanto... Oye, la gente opina. La gente... Este tema del sueño y la empanada ya trascendió usted, señor. ¿Qué me está dando consejo? Estaba viendo televisión, estaba viendo el programa cuando se cruzó la niña esa. ¿Cómo se llama la...? La Eli, la Eli. La Eli. Y sería bastante... Por supuesto, ella soñó con usted, ¿no? Lo mínimo, lo mínimo. Me gustó la gente dando consejo. Obvio. Conoce, yo pago la florcita y me voy para ella. Quédate tú ahí con la transmisión. Sí, mientras tanto, mientras tanto, vamos de inmediato a ver en qué está Eli en este momento. En qué está Eli en este momento. Ahí está la Eli ordenando, ordenando para tener el lindo local para su sueño, para juntarse con su hombre soñado. Te vemos que tiene ahí empanada. Estará preparando la empanada mexicana a la vuelta de la paga para responder. Julio César, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está mi compañerito? Julio, ¿tú estás serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que estamos en un accidente. Acabamos de pasar por un accidente que había. Entonces quedamos todos ahí, más o menos, los joneados porque había una acción, ¿no, Pati? Sí, pero ya vamos a toda velocidad por allá. Bueno, no tan rápido tampoco porque no se puede, pero ahí estamos. Ya, entraron a despucio ya, chiquillo, ¿no? Siempre cumpliendo con los reglamentos del tránsito porque Manuel es un conductor profesional. Así es. Entonces él no está. Pero nos pillamos un accidente, un choque, entonces por lo tanto avanzamos poco. Ya. Entonces, Manuela, ¿cuánto estamos? Yo te veo a toda velocidad. Estamos a 18 minutos. Ah, cualquier cantidad. Estamos a 18 minutos. Te puedo preguntar n cosas acerca de tu vida y que no nos has querido contar. Estado civil, Julio César. ¿Monce? Voy a aprovechar. ¿Cómo, Monse? Estado civil. Espérate, espérate. Me estoy ahorcando con el coste. Espérate. Qué fresco este hombre. Hay interferencias. Interferencias. No, si se lo sacamos. Monse, interferencias, interferencias. Sí, sí, caché, caché. Entonces estamos... Va a ser la hora de decir... Ahora sí. Pregúntame de nuevo, por favor. Estado civil. No escucho nada, Monse. Hola, hola. Estado civil, Manuel. Estado civil. Felizmente casado. Está felizmente casado, Manuel Monse. Ya. ¿Quieres saber algo más de él? No, quiero decir. Es que a Manuel lo cacho harto, pero a ti. Quiero saber más cosas tuyas. Estado civil. Ah, pensé que me estabas preguntando por Manuel, Monse. No. Pensé que me estabas preguntando por Manuel, por eso le... Oye, está ahí arrugado. Está ahí arrugado, Julio. Es tanto lo que te incomoda esta pregunta que te quedaste de una pieza. De una pieza. Congelado. No, pero es que... Monse, Monse. Congelado. Mi estado civil es... El otro día hablábamos, es divorciado, ¿no? Los dos tenemos el mismo estado civil. Los dos tenemos el mismo estado, así legalmente... Porque no es soltero, po. No, po. Somos divorciados. No era como antes, como decíamos, ¿te acordáis? Somos divorciados. Cuando uno, claro, cuando uno ahí tenés que llenar tus papeles, la cuestión, entonces tú tienes... Es soltero, casado o divorciado. Entonces tú y yo tenemos compartimos el mismo estado. Y esa cuestión te tira para abajo, ¿no? Yo encuentro que te tira para abajo. Yo encuentro que si uno se divorcia, tiene que ponerte soltero de nuevo, po. ¿Cachai? Como que igual al tiro lo condena a una, la condena a una a tener menos posibilidades en el mercado. En el mercado del amor. ¿No es cierto? Claro, porque... Porque... Es matado. ¿Sabes lo que pasa, Monse? Sí. Que cuando te dicen estado civil y tú dices divorciado, es como que entrar con una carga, po. Sí, po. Es como entrar dos cero, como ya... Como que ya... Oh, fracasó en mala pareja, que habrá hecho mal. Claro. ¡Ay, ya onda, Kiko! ¿Te puedo hablar como Kiko? ¿Te acordás? Cuando hablo como Kiko, nunca más lo voy a hacer en televisión. No, porque no me... Chuspa, chuspa. Chuspa, chuspa. Oye, es que... No, pero es que además... Además, he comido súper poquito, así es que... Este poquito de azúcar... Me viene bien. Me viene bien. Oye, Monse... Chupetea, chupetea. Oye, es verdad lo que tú dices. Monse. Sí. Como sigamos comentando ese tema. Que nos importa a los dos. Sí, pues esta cuestión de entrar... Uno entra como con... En desventaja 2-0. Uno entra con prejuicios. Oye, ¿y tu estado civil? Divorciado. ¡Mata! El que dice soltero, ya 10 puntos encima tuyo. Sí, espantalla mucha gente diciendo divorciado. Y no estamos en el andar espantando así nomás. No, po. Estamos pasando por unos túneles, ¿ah? Estamos ya... Sí, pero la señal está perfecto. Estamos a 14 minutos de llegada. Dele. Oye, la vuelta larga que se dio el Manuel, ¿ah? Oye, estoy súper... Estoy súper nervioso, Monse. Súper nervioso porque no sé... ¿Qué decir? ¿Qué cara poner? ¿Cómo actuar? Sí, porque... No sé cómo enfrentarme a esta situación. No sé si la gente me puede ayudar a través de... Que utilice por primera vez el WhatsApp de denuncia... Para entregar algún tip de cómo enfrentarse a una situación así. De sueño. Sí, porque hay tanta expectativa. Imagínate lo nerviosa que debe estar la Eli. Pero hay tanta expectativa. La Eli tiene que tener el local impecable, la empanada lista. Todo Chile mirando cuál es el desenlace de esta historia. En cuanto a que es para estar... Hay mucho peso sobre tus hombros, Julio, en este minuto. Mucha expectativa. Oye, Monse. Monse, y esto de los sueños se pueden cumplir, ¿ah? Porque yo supe que tú habías soñado varias veces con tus compañeros de... De trabajo. Entonces... Yo creo que... Yo creo que habría que ponerle un poquito de paño frío a esto. Antes de ayer soñé... No me hablas así. Antes de ayer soñé contigo, pero... No era... Pero sí soñé contigo hace dos días. Me tratando de acordarme. Tú nunca has soñado conmigo. No en términos como eróticos ni nada, pero... ¿No has soñado conmigo? No me hablas así. Es que yo tengo una... Te voy a decir algo que me da pena confesarlo. Tengo como una pifia. Soy anormal, soy raro. No soñáis. Yo no sueño, Juan. No me acuerdo del sueño. No sueño. De hecho, me he esmerado por a veces, pero no sueño. Pero nunca. Nunca, nunca. Tiene que ser muy raro para que alguna vez sueñe. Y por eso es pa' mí... Y justo era súper importante lo que iba a decir. Nunca, nunca, papá. ¿Pena? Bueno, ya. Un sueño. Esto es un sueño. Le iba a enseñar unas técnicas a Julio para que anote su sueño y todo. Pero es raro la gente que no sueña. Hay que sospechar de ello. Así que le digo a la Eli, por favor, ten cuidado. No hay que confiar, Eli, en las personas que no sueñan. Puede ser peligroso. Julio, pero nunca te has tratado este tema porque tú vas al psiquiatra y todo. ¿Has hablado este tema con tu psiquiatra? Nunca ha sido tema para mí esto de los sueños. Nunca ha sido tema. ¿No más? De verdad que no. Pero no sueño nomás. No recuerdo los sueños. No tengo sueños nomás. Puede ser la realidad. ¿Para qué me voy a amargar por esa cuestión? Si hay tantas cosas por que amargarse. Se ha ido demasiado bien. Entonces cumpliste con tus sueños. Cumpliste con todos los sueños ya. Es que yo sueño despierto, sueño cosas, todo. Pero este sueño típico de que alguien se acuesta y al otro día, oh, soñé con esto. Qué raro. Y no es tema para mí, no es tema. ¿Y tampoco pesadillas, por ejemplo? No, no sé lo que una pesadilla, Mons. No te puedo creer. No sé lo que un sueño, no sé lo que una pes... No sé nada. No sé nada de nada. Bueno, yo creo que podríamos recibir en nuestro chat de denuncia algún tipo de interpretación respecto a que Julio no sabe nada y Julio no sueña nada. Pero, espérate, ¿te acuerdas de alguna situación o cuando era el chico o hace un tiempo atrás? ¿De algún sueño, te acuerdas? Yo creo que antes soñaba, pero no me acuerdo tanto. Me acuerdo que he soñado algunas cosas, pero así como una vez cada tres meses, que me acuerdo de un sueño. Pero como una sensación. Pero sos como positivo. Pero nada definido, es como que te suena que... Por ejemplo, este 2022 no he soñado. No, ¿ah? Si tú me preguntás y decías, ¿he soñado este año o no este año? En todo el año no he soñado. Me acuerdo que el año... Oye, hay varios sueños... Mira, hay un sueño que... No es porque quiera meter los temas así, pero hay un sueño recurrente. No sé si aquí le ha pasado chiquillo en el estudio que uno sueña que está desnudo, como que de repente está ahí en una reunión. No les pasa. Y que está ahí como... A mí me pasa mucho. Que de repente estáis caminando y te dais cuenta del sueño que estáis sin ropa. Y es una angustia terrible. Porque uno dice... Y entonces después pasa y dice... No, no, no. Y en el mismo sueño... ¿Por qué estas piruchas en una reunión? Claro, uno dice... Es un sueño, pero no es capaz de despertarse y lo seguís soñando. A mí me pasa un montón... Me he pasado... No un montón, pero es un sueño recurrente. Algo así. No me hable así. Oye, pero eso es un sueño... Es una pesadilla recurrente. ¿La Pati ha soñado con eso de estar desnuda? ¿Sí? ¿Pati te ha pasado? ¿Dónde está la Pati? ¿Dónde está la Pati? ¿Dónde está la Pati? ¿Cómo que no se le olvidó ponerse la ropa eso? Está con mascarilla y luego está chupeteando la cuestión. No he tocado, yo he tocado por acá. ¿Pati? ¿Pati, ¿con quién del equipo has soñado tú? Quiero saber, Pati, ¿con quién del equipo has soñado? ¿Con quién del equipo has soñado desnuda? Con nadie. ¿Con nadie? ¿No has soñado con quedar todo desnudo? No, no, no. ¡Te quiero mucho! Son amiguitos, muy lindos. Pero si son sueños, por si uno los maneja, pues. No, no, no. Uno puede controlar sus sueños. Mira lo que dijo la Pati, uno puede controlar sus sueños. Hizo cuestión dónde se ha visto. Hablamos una sección. Hablamos una sección. Uy, la Pati, cualquier voluntad. Nos va a dar las técnicas. Porque igual los sueños son como deseos, pues. Igual va como más lo profundo. Ya, quiero escuchar. Que si tú soñás con algo es porque pensaste como en eso. Bueno, igual hay sueños que son predicciones, pues. Yo soy buena para soñar predicciones. La Pati sueña predicciones. Habla más fuerte, Pati, porque estás con mascarilla. ¿Cómo soñás predicciones? O alguna. ¿La última predicción que te mandaste? No, ya, no. Pero es que uno sueña de repente. El típico sueño de los dientes. Cuando se te caen los dientes. Y uno busca ahí el significado y se supone que son muertes. Y en verdad... Pasa. ¿Te pasó, Pati? Ah, bueno, es que tú no te acordás. Me metió susto la Pati. Cambiemos de tema a Monse. No, me encantó. La Pati está hablando de cuestiones rarísimas de muerte, de que se caen los dientes. Cuando uno sueña con caquita es que es plata, por ejemplo. ¿Con plata igual es muerte? No, pues cuando sueñas con caca es plata. Ah. Cuando sueñas con caca es plata y cuando sueñas que se te caen los dientes es muerte. Así dicen. ¿Qué otra predicción ha tenido la... premonición ha tenido la Pati mediante los sueños? Mira, aquí nos está diciendo, Héctor, que si sueñas con aceite es abundancia. ¿El humor diferente de nuestras cámaras? ¿Con huevos para qué decir? ¿El humor letrado? No te escucho nada. Llegamos, ¿ah? Estamos llegando. ¿En serio? Voy a dejar aquí esta guardadita la paleta. Estamos llegando. Manuel. Manuel. Oye, ya. Vamos a ir a la pausa. De inmediato se producirá el gran encuentro, el sueño de Eli. Cumplámosle el sueño a Eli. Eli, la reina de la empanada, la mujer del minimarket, ahí en Avenida Larraín, que soñó un día de su vida que Julio César Rodríguez estaría en el estacionamiento de su local y probaría su exquisita empanada a la mexicana. Eli estará preparada para cumplir este sueño? Lo vemos en la vuelta de la pausa. ilusión de sueños. ¿Se transformará esto en una historia de amor? Estamos junto a Julio César Rodríguez que está pronto a cumplir el sueño de Eli, esta mujer de la comuna de la reina que en su emprendimiento de empanadas una vez soñó que Julio llegaba, que llegaba a su barrio, se bajaba del auto y le compraba una empanada. Estamos a minutos de hacer de ese sueño realidad. Sigamos con nuestro móvil, vamos, ¿en qué va? El encuentro de Julio César Rodríguez y él, pero ¿qué onda, Julio? Es que el sueño de la señora es que yo llego manejando. Entonces le vamos a cumplir el sueño tal y como es. Tráeme las flores, tírate las flores. Pero no podés manejar con las flores en la mano. Oye, ¿manejaste? No, pero ya llegaste, ya llegaste. Aquí, estoy a 50 metros, si es para cumplirle el sueño. Estoy a una cuadra y media. Ya. Pauli, ¿cómo está la Eli? ¿Me escucháis o no, Pauli? Voy a ir a buscarlo. ¿Dónde está? Oye. Oye. Monse. Sí. Dígalo, dígalo. No es automático este auto, estoy en aprieto. No sabía manejarlo. Es mecánico y aquí me... Mentira. Manuel, dame instrucciones. ¿Y todo tu vida? ¿Y tenés auto automático? Ya. Va a ser la primera. No, 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 va a chocar, va a chocar. Oye, ¿es de cuico este? Es de cuico, ¿sabes manejarlo auto auto mecánico? Ah, ya estoy acá. Acá, acá. No, va a chocar la niñoneta. Julio, no, no es el momento. Si me he hecho. Primera. ¿Tiene seguro, amigo? ¿Tiene seguro? ¿Ahí lleva seguro? No hay seguro. ¿Quién mejor seguro que usted? Ah, ya, vamos, vamos, vamos. Voy a aprender. Mira, hay una. Ahí tengo miedo. Pero es que no me lo dejes un freno de mano. ¿Quién va a sacar la mano para que no tenga cortado? No, si ya me tiré, me tiré, me tiré con todo. Me tiré, hermano. Muy bien. No le he sacado la parte del embriague. Pero tenés que... Como que está tirando. Tenés que pasar a segunda. Como que está tirando un corto. Pasa segunda, pasa segunda. Pasa segunda. ¡Eso! Pasé segunda. ¡Vamos! Más sincera, ¿no? Yo paso la tercera en mi tiro, ¿eh? Vamos. Para, freno con el embriague. Siempre mi papá... No, me frenís con el embriague. ¿Por qué? ¿Por qué frenáis con el embriague? ¿Váis frenando con el embriague? ¿Con la pata en el embriague? Una cuestión así, ¿no? Ah, porque llegaste el embriague. Ya le agarré la onda, ya la... Voy a llevar el micrófono yo acá en el estudio, ¿no? ¿Ya? ¿A cuánto están? Voy llegando, voy llegando. Ya le agarré la onda. Pauli, estamos con la Pauli, ¿no? Estamos con la Pauli. Pauli, ¿puedes preparar a la Eli, por favor? A ver si nos puede mostrar. No. Pauli, Pauli, por favor, muéntenos a la Eli. Ya Eli, ponga. Me lo sé. Esta próxima... Acá está el sueño. Es la Chikoku. La Chikoku y la otra. Eli, ¿cómo estás? Está nerviosa. Sí, un poquito nerviosa, pero contesta. Mira, está con la empanadita lista, pero toca la empanada calentita. ¿Y de quién la empanada? Ahí viene, ahí parece que viene llegando Julio. ¿Es la mexicana? Ahí viene. Silencio. ¡Ah! Se va a echar la... ¿Y ahí están? Estoy nerviosa, estoy nerviosa, hay que decirlo, hay que decirlo. Los sueños se hacen realidad. ¡Eso! No te ofrezcame como el sueño, pues. Yo voy a hacer como que no la veo. Vaya, vaya. Usted me ofrece y yo no la voy a cambiar. Acá está la Eli, mire, se vino para acá directo. Ahí estamos viendo a la Eli, estamos viendo a la Eli. ¿Usted es Eli? Sí. Hola, Julio. ¡Muy, va! ¡Viene! ¡Go! ¡Bravo! 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 Un beso. Estoy esperando con una empanadita calentita. Me echaba queso para ti. Y yo venía aquí y usted me ofrecía la empanada y yo que me comía. Sí, la comida. Y le dije que es rica. Sí. Y tenías que volver. Pero le cumplió su sueño y le cumplió mi sueño. Me cuesta probar la empanada. Muchísimas gracias. ¿Me cuesta la empanada? ¿Me cuesta la empanada? ¿Me cuesta la empanada? ¡Qué hambre! Me emocioné y salió un pedazo muy grande. Oye, Julio. Y las flores. Me cuesta la empanada. Le pido perdón, Eli, porque... No, no, yo te perdono todo porque estoy tan feliz de que este de aquí, este de aquí está mi emprendimiento. ¡Qué lindo! ¿Qué es mi sueño? ¿Viniste acá? ¿Acá estamos en el estacionamiento? ¿Le pueden hacer un primerísimo plano a esa empanada? La mejor empanada de la reina y las mejores comidas. Súper. Y la mejor atención. Siempre. ¡Ah! Muy bien, señor. La reina. Oye, la gente de la reina está... Voy a dejar aquí mi empanadita. ¿Cómo están, Chiquillo? Quiero la empanada. Yo le traje... ¡Qué rico! Yo le traje una flor, sí. ¡Cómo, doña, querida! Muchas gracias. Hace tanto tiempo que no recibía flores y no estuviera como cesa. ¡Ay, qué lindo! Un detalle. Te pasaste. Inolvidable. No me voy a olvidar de este día, pero nunca, nunca. Muchas gracias. Te pasaste. Y a lo mejor... No voy a poder dormir. Y a lo mejor, Eli, aquí estamos creando una nueva sección que es Si sueña conmigo, yo le cumplo el sueño. ¡Ay, ya me lo cumplió! No, no, ¿cómo sueñó conmigo, señora? No, se avivó. No le creía. No, a la señora yo no le creí. Eli, ¿estás contenta? Sí, estoy feliz, muy feliz. No voy a poder dormir. Llegué manejando. Me bajé, comí la empanadita. Me trajiste flores. Me trajo flores Julio César. Minimarket Eli. Ahí está. En la esquina va a estar su cocinería Eli. Sí, sí. Ya. Te voy a cambiar el nombre. Ah, busquémosle el nombre. A ver. Cumpliendo tu sueño es lo mejor. Le cambiamos el nombre. Ya está listo el nuevo nombre del Minimarket. Ya está listo. Es que no tengo, no tengo... Ya tenemos listo. Se lo vamos a mandar. Se llama Soñando con Julio. Y ya lo tenemos listo. Soñando con Julio. Y está listo en la imagen. Lo mostramos. Se ve hermoso. Ya hicieron el diseño todo. Se ve hermoso, sí. Ya, pero es serio. Me están agarrando para el deseo. Es verdad, es verdad. Porque ustedes puros me agarran para el deseo. No, es que de verdad. Porque Eli me agarran para el deseo. Mira, la Pati te va a pasar la foto. Mira, para que lo veas con la idea. Pati, tenés la foto. A ver. Aquí. Todavía no carga acá. Ahí va a cargar. Ahí va a cargar. Nos vemos. Aquí estamos. Ya. A ver. Ah, acá está la foto. Soñando con Julio. Está bonito. Está bonito. Soñando con Julio. Puede ser. No va a costar. No va a costar nada. Oiga, pero vamos a ver el local. Vamos a ver el local. Chiquilla. Oye, pero te vijeron las chiquillas acá. ¿Qué dirección es esta? Estamos en la raíz. ¿Cuánto? 61.80. Este es nuestro negocio familiar. Ella es mi mamá. Ella es mi hija. Y también trabajo con mi hermano. Acá mi mamá está hace 40 años. Ya. Estamos en la raíz. 61.80. Ya. La reina. La reina. La reina. Y acá está su mamá. Sí, ella es mi mamá. Sí, ella es mi mamá. Sí, ella es mi mamá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Oiga. Un gusto de tenerlo acá. ¿Cómo es el nombre de la mamá? ¿Bertita? ¿Cómo va a poder dormir? ¿Bertita? ¿Bertita? ¿Bertita, mire? Me encanta que me digan Berta. Berta, ella me dijo, me dijo su hija que le había contado el sueño a usted. Sí, es verdad. Hace como dos días atrás. ¿Le contó el sueño? Sí. ¿Y usted pensó que dos días después yo podía estar acá? No, jamás. No. Uy, la media locura. Oiga, Bertita, ¿y con quién le gustaría que soñara? Porque a lo mejor ahora sueña con Lucho Jaram. Capaz. ¿En una de esas? Sí, pues, para en tu saber, Berta. Cualquiera. Ahora yo le recomiendo algo, sueñe con Farca. Sueñe con Farca y el hombre llega y diga, me sueñé con Farca, es que llegó para acá y me dejó diez palos. ¿Cómo sabe que el sueño se cumple? Oiga, Berta, bonito el local. Está Eli, Berta, que es su mamá y está su hija. Antonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonia? ¿Todo bien? Oiga, vi que hay arrollado guaso acá. Uy, mi debilidad. Vi que acá hay arrollado guaso, le pido perdón a todos. Le pido perdón. ¿Puedo echar o no? ¿Me voy a echar, Berta? Aquí está, vi que hay arrollado guaso. Acá, Eli, ven conmigo. Oh, mire. Oh. A mí me transforma el arrollado. Oh, me como un arrollado guaso. ¿Tienes hueitos duros también? Uy, hay hueitos. Consomé de pollo. Oye, eso quería ver las colaciones. Empanadita, sopa y pilla. Más empanadita. Tiene pebre. Colaciones. ¿Qué hay de colación hoy día? Esa la colación quería ver yo. Se ve muy bien. Guatita de la jardinera con arroz. ¡No! O sea, Monse, mira. A mí me gustan. ¿Qué hay de colación? ¿Hay guatita? A ti no te gustan las cuatineras. ¿Todos lo tienen? A ti no te gustan las guatitas y me fascinan. Guatita, lenteja, milanesa de pollo con puré. Sí. Súper buena. No, está espectacular. ¿Y a cuánto tiene el huevo duro? Dos cincuenta. ¿Dos cincuenta un huevo duro, Monse? ¿Con salsita? No, así nomás por ahora. Así nomás por ahora, sin sal. Claro. Ah, con sal, con sí, con sal, sí. Con sal, el huevo duro es con sal. Y ahí arrollado guas. ¿Y cómo se corta? Ah, tiene. Oye, mira, tiene la máquina cortadora legendaria. Me acuerdo de mi mamá. El jamón pluma. Ahí me gusta cortado pluma. Tú sabes que cuando yo era chico, más chico que era Antonia, mi mamá tenía un almacén, pues se llamaba Galaxia en Guatelcillo. Y esto era lo que más me gustaba cuando me mandaba a cortar la mortadela. Oh, y hacía de a cuarto... ¿Se acabó de comisión? No, ni una comisión, sí. Mi generación no le cobraba a los papás por nada. ¿Tu comisión al cortar? Ah, mi comisión al cortar, sí. Sí, mi comisión al cortar, sí. Ahí me iba. Es así. Oye, nos están viendo también acá. El despunte, el despunte. Estamos en el Monse, nos están viendo. Tiene harto retraso. Oye. Que nos cuente la... Sí, Monse. ¿Se puede ver? ¿Ella cocina las colaciones? ¿O las cocina la verguita? Somos tres personas las que cocinamos, sí. Porque son varios almuerzos, son como cien. Entonces somos tres personas las que hacemos los almuerzos, las empanadas, la sopa y pilla y todos los productos caseros. Eli, en un ratito más... Oye, las mejores empanadas de la reina están donde la Eli y Monse. Que la Eli en un ratito más me dé la receta de la huelita. Y yo voy a proceder a cortar arrollado de guaso. Eso. Oye, miren la tele. La Raín, ¿cuál? 61, 80. La Raín, 61, 80. Las mejores empanadas, colaciones, huevos duros, sopa y pilla, arrollado de guaso con pan amasado. Porque ahí veo el pan amasado, hay arrollado de guaso, así que voy a cortarme un arrollado de guaso. ¿Pan de huevo vi ahí? ¿Pan de huevo vi ahí? ¿Pan de huevo? No, hay demasiadas cosas ricas. Espérenos un segundito Eli y Julio César. Todos vamos a la pausa, volvemos a ver lo que está pasando allí en la comuna de la reina, en este lindo y romántico encuentro entre Eli y Julio César. Julio, adelante. Cuéntanos en qué estás. Estabas a punto de cortar un arrollado de guaso. Estoy atendiendo aquí a la gente, muy cariñosa, estoy vendiendo uvita, estoy vendiendo uvita, la gente también compró su sopa y pilla, pancito, y ahora voy a proceder a hacerme un sanguchito de... Qué rico. Acá está la cámara. De arrollado de guasito. Oiga, pero no se pongan peladores, pues... Vengo llegando a la reina y ya me estás cortando la libertad de comer. Ha comido mucho, está gritando la gente. Oye, aquí está el arrollado guaso, este es mi almacén. Eli, voy a entrar acá. A ver, ¿cómo está la técnica de cortar el arrollado? Quiero ver la técnica, JC. Como ustedes pueden ver acá, estoy con mi guante acá. Perfecto. Y estoy acá con la bolsita para recibir el arrollado. Muy bien. ¿Usted va a hacerle la animadora? Téngame el micrófono aquí. Aquí, y miren. Por favor, tírenme aquí el... Tírenme ahí en la cámara. No, es que me quiero lucir. Es que me quiero lucir. La gente, ¿me cree capaz? Sí. Oye, es igual al pesita. Pónganle un overol. ¿No tendrá un delantal para ti la Eli? Si es igual. Oye, es que pusimos una imagen del petita y te ves igualito. ¿Quién es? El petita de los ochenta. Un delantalito. No me hable así. Ya. ¿Qué me hable así? Uf. Oye, ya. Vamos, petita, vamos, 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 vamos. ¿De qué grueso pusiste la máquina, la cuchilla? Vamos a hacerle un... Lo prendía. Vamos a hacerle un cortecito anchito porque tampoco estamos para venir acá a la reina a hacer el corte delgado. Voy a sacarle un poco el pirucho. No para la vista. Esto no se hace porque yo debería hacer sacar el pirucho con esto apagado. Claro. Y no prendí. Por razón de mi seguridad. Sí, eso, saca el plástico para atrás. Y Monse, ¿lo quiere con uña o con dedo? Lo quiere con uña o con dedo. Pero a ver cuál es el problema. Si aquí somos así, la hospitalidad... Voy a prender aquí la máquina. Lo prefiero... Lo prefiero así nomás. No, voy a hacer corte local para... Oye, aquí tengo porque aquí voy a recibir... Un chanchito. Ya, vamos, vamos. Me voy a ir apretadito, me voy a ir apretadito. Me voy a ir apretadito. ¡Enfoca, hombre! Me voy a ir apretadito, me voy a ir apretadito. ¡Ahí, deja! ¡Ahí está! Oye, el medio corte que me saqué. Minutos para ganar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ven, pues, que me ha brillado! La gente aplaude espontáneamente. Pero sacan el... Ay, yo le saco la brilla igual. Oiga, pero, perdón. Está bueno, ¿no? Perdón el olor a chancho que tengo, pero... Perdón, pero este no. Es un arrollado cualquiera. Este es un arrollado más casual. Un arrollado muy bueno, artesanal de Valdivia. Súper rico, ¿sí o no? ¡Mena! Súper rico, un arrollado artesanal. ¿Se llama Valdivia? Sí, Valdivia. Un abrazo, Valdivia. Un abrazo, Valdivia. Gran arrollado, Valdivia. Me encanta el arrollado y no es tan... No es tan igual de sano. Amigo, disculpa a todos por el olor después. Si alguien se saca una foto conmigo, le digo al tiro que estoy pasado, chancho, ¿ah? Bueno, con el cerrocito... Ya. Queremos todo arrollado, se me encanta. Gracias. Oye, las chiquillas, vueltas y locas. Habrá una cervecita porque de verdad... Oye, Julio. En un vasito cualquier gaseosa. Cualquier cosita, cualquier cosita. Oye. Oye, Monse. ¿Cómo estáis para el corte pluma? Monse. ¿Cómo estáis para el corte pluma? Alguien que me quiera pegar una pata en el pecho para que me baje el arrollado, por favor. Denme una cosita para tomar, por favor. La gente le echará el... Saludos a la señora y al señor. A ver, espérese un poco. Una cosita para tomar. Voy acá. Está como... A mí antes me daban ganas de robarme los... A mí cuando venía al almacén me daban ganas de robarme los bombones porque uno es chico y ahora tienen vidrio. Porque uno cuando es chico pega el manotazo. Ahí rajuñando el vidrio. Oye, que te ven una cosita para tomar, dile a la Eli. ¿No quiero un homeoprasol? Es que este es mi almuerzo. Muy bien, muy bien. Delicioso. Espero que no se me saque un chanchito, Monse, porque estamos en vivo. Señor, discúlpeme. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Oscar Seguer. Don Oscar. Me ha pedido cuatro veces que le mande saludos a su señora. Ya le mandé saludos por teléfono y ahora quiere que le mande saludos para todos los chilenos. ¿Se está portando mal usted? Ahora no. Ahora no. Ahora no. Porque tantos saludos me causan sospechas. No, porque estaba con ella. ¿A qué hora llegó ayer? No, temprano, temprano. Temprano. Como las siete. ¿Por qué está atrás de la reja? ¿Pasó algo? Me porté mal. Me vi la tensión. Oscarito, ¿cómo se llama su señora? Doña Roxana Letelier. Su marido, Don Oscar, le quiere mandar un abrazo gigante, que la ama, que la adora, que es la mujer de su vida, que su vida cambió desde que la conoció. Muy bien o no. Muy bien o no. Excelente. Muy bien. Y que hoy día la va a invitar a comer afuera. Aunque sea una cosita poca. ¿Listamos, no? Vale, muchas gracias. Muy amable. No, pero Julio César. Gracias. ¿Su sueño también? También. Muchas gracias. ¿Qué pasó con? ¿Quién está de cumpleaños? Hola, bueno, lo principal, mandar un saludo a mi señora madre, yo sé que está viendo Doña Fidelita Carrasco, a mi hijo querido Ignacio Matías y a mis dos príncipes hermosos que están de cumpleaños hoy. Antonelita. No me dé el cumpleaños, lo dijo atrás de la reja. Venga por ahí. Venga por ahí porque parece que estuviera preso. ¿Están todos presos en el barrio? ¿Qué onda? Es que está la reja cerrada acá abajo. Está la reja cerrada. Ya, ahí está. Eli, ¿podemos abrir un poquito esta reja aquí o no? Gracias, vamos a abrir aquí. Disculpen. Felicidades. Muchas gracias. Échense para atrás aquí. Ahí, regulados. Lucho. Vamos a abrir aquí, bubón. Ya, estamos. Listo, cabrón. Ahí estamos. Ya, para que no... ¿Cuántos hijos son? Justicia, uno oficial y dos del corazón, tres. Tres hijos. Claro que sí. Pero están de cumpleaños hoy día, ¿cuántos? Dos, los dos. Dos hijos. Ya, entonces va a tomarme dos manzanas. Una cara... Porque va a tener que comprar estas manzanas. Fantástico. Una manzana acá, porque estamos vendiendo acá. No, es que de verdad, Eli, tenemos que... Porque así no... Tenemos que seguir vendiendo. Sí, no, no, no. Tenemos que vender hace mucho tiempo. Sí, ya. ¿Cómo se llaman hoy? Antonellita y don Claudito. Claudito, que los quiero con el alma. Ellos saben, pues. Ya. ¿Y cuánto cumplen? Hoy pasan a la etapa semi-adulta, 16 añitos. Ah. Está criando. Es que sí, hay que cuidarla. Hay que estar ahí al tanto y... Se parece feliz de haber. Bueno, enviarle las mejores vidas, no. Pase ahí a cancelar las manzanas. Esa que no, es que de verdad... Sí, las cancelo. ¿Cómo se llama su mamá? Amanda Rojas. Amanda Rojas. Amanda Rojas. Señor Amanda, saludos para usted. ¿Ella ve el matinal? Sí, lo está viendo. Ya, pues. Amanda Rojas, un besito para usted. ¿Ella ve acá en la reina? Sí, voy acá en la reina y a mi hermano Hugo Herrera también. Y a don Hugo Herrera, gracias. ¿Cómo se llama usted? Catalina Herrera. Catalina, ¿y usted? A mi hija Claudia Pacheco. Claudia Pacheco. Sí. ¿Está viendo también el matinal? Sí, está trabajando. Si no lo está viendo. No, si está trabajando de la casa. Ya, un besito. Chao. Ya, nos tenemos que irnos. Un regalo a la Monse, ¿no? ¡Monse! ¿Qué me trajo, qué me trajo? Oye, fue grabado, esperado. ¿Qué traemos un regalo acá? A la vuelta de la pausa, a la vuelta de la pausa, Julito. ¿Cómo se llama usted? Pero no, un segundito, pero no, un segundito, sí. A la vuelta vamos a todos. Oye, empezó a llegar gente acá con regalos, ¿ah? Pero la gente que venga sin regalos, por favor, se retira. O sea, todo. No soy interesado. Vamos al corte, no soy interesado. Vamos al corte. Mira, es igual que el pollo, mira, está el profeta, está el profeta de Peñalolén, llegó ahí. Julito, no hay que ver. Oye, oye, mi querida Monse, estoy aquí con la Eli, que estamos los dos, hemos atendido, ¿ah? Porque la gente está comprando sus cositas, hemos atendido, su pan amasado, su huevo duro. Pero aquí estamos, se ve bien, con la mascarilla negra, con la barba, ¿ah? Tiene su... Me sorprendió usted, una versión de Lucho Galde. Marcando tendencia. ¿Usted es familiar de Lucho Galde? No, 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 no. Pero usted entre Lucho Galde y Paribet, ahí dice, ¿tiene buen look? Muchas gracias. Oye, ¿van de comprar tu pancito amasado? No, es uno de los pancitos que venden de la Eli aquí, que vienen con ave pimentón. ¡Ah, qué rico! Bastante rico, soy adicto a estos panes desde que trabajo acá en el colegio al frente. ¡Ah, y es inventor! Dice que ya es adicto al ave pimentón suyo con pan amasado. Sí, es que mi secreto es la mayonesa. ¿Sí? Tengo varios secretos. ¿Por qué anda con el de la tancito blanco, mi querido? Soy profesor de acá del colegio al frente. ¿Puede hablar un poquito más fuerte para... Porque no... Espérate, me voy a salir porque estoy... Estoy entre la hielera... Mira, enfoque aquí, estoy entre la hielera y el señor. Entonces ya no me da más el... El alargue, quisiera ser esos superhéroes... ¿Cómo se llama ese superhéroe? Es que se alargue, es superelástico. Superelástico, pero no puedo. Elástico. Profesor, él es profesor... Él es profesor, por eso hasta con su delantal es profesor del colegio que está ahí, ¿no? Sí, exactamente, el colegio Larraín. ¿El colegio Larraín? Sí, así que... ¿Cómo se portan los chiquillos? Bastante bien, tenemos un colegio con pocos alumnos todavía. Producto de la pandemia casi quiebra el colegio. Así que empezamos de cero este año y tenemos grupos de estudiantes bastante pequeños. Es un ambiente bastante familiar. ¿Cuántos alumnos los cursos? Bueno, yo trabajo en media y en media tenemos en promedio 10 alumnos, 15 alumnos por sala, no más que eso. ¿10, 15 alumnos por sala? Bueno, se puede armar una buena clase, ¿eh? Sí, sí, son bastante personalizadas las clases, así que la invitación... ¿Cómo se llama el colegio? Colegio Larraín. Colegio Larraín, y bueno para el pancito con... Es que me gusta, oye... ¿Simonse? Es que él es joven, taquilla, lo encuentro taquilla, hondero. Sí, tiene su arito, su onda, su pinta, gran profe. ¿De qué profe tú? De inglés. Es profesor de inglés, ¿ok? ¿Vocación? Sí, así que si quiere le hago clases particulares para que no quede envergüenza como animador de ahí en la tele chilena que... Nos va a hacer clases particulares. Paso Luchito Jara. Ah, ok, ¿ah? Paso Luchito Jara, ok, ok. Oye, ¿y vocación? ¿Tiene vocación de profesión, no? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. Ay, tiene bonito luz, los cabros... Chequen con usted ahí para poder hacer unas buenas clases, ¿no? Sí, tenemos muy buena relación con los estudiantes, así que... Nada, pues contento con el trabajo que hacemos en el colegio. Linda. Gracias, profesora. Se las mandó. Gran profesor. Sí, andamos con un aro de calavera el profe, ¿ah? Ojo, ¿ah? Un aro de calavera, gran profe, ¿ah? Mi amor, ¿qué pasó? Venga para acá. Vamos a salir todos cortitos, pero todos rapiditos. Monse, voy a pegarme una pasadita con la gente que ha llegado. ¿Qué me trae aquí? ¿Qué me trae aquí? Mi mamá, que tiene 95 años. Esta es una bufanda que hace su mamá. ¿Y las vende o las...? No, las vendo porque yo te traigo una de regalo a ti y una para la Monse. Oye, la rosa es para la Monse y la verde es para mí, mire. Sí. Oiga, ¿y la vende la mamá? La hizo la mamá. ¿Y cómo la mamá las vende? ¿Las ponen a algún lado? Tenemos peluquería acá al frente y yo las traigo para venderlas. ¿Y cuánto es una bufandita? Diez. Diez lookitas. Ya saben todos los que quieran una rica bufandita en la pelu... ¿Cómo se llama la pelupería? Look de salón, ella es mi cliente. Look de salón. Y la Elie se... Oye, sí tiene bonito pelo la Elie, ¿ah? Elie saquese la mascarilla un poco, a ver. Un poquito, mire. Miren la Elie, el look que tiene. Oye, lo guapa la Elie. Conozcamos a Elie porque solo con mascarilla la gente... Mira el pelo, va Look Salón. Ay, mira, está conmigo. Allá al frente va Look Salón. Oye, qué buena bufanda, Julio. Te le ponga la buena gusto. Y la ceja, la mamá de 95 años. Oye, Elie, cuidado que sentí el calor. ¿Le gusta la talla a usted? Sí, sí, sí. Sí, sí, la talla a usted. Oiga. Mucha mía. Cualquier cosa, si necesita un brachi, cualquier cosa me llama. Soy el pelu... Yo depilo. Cuando necesito una depilación le digo. Ok. Ya. Soy medio blanpiñín. ¿Qué? ¿Qué? Hice un pequeño detalle de mi trabajo. De Pet Point. Un pequeño emprendimiento para artículos de perro. ¿Artículos de perro? ¿Y tiene Pet Point? Sí, Pet Point. Estamos aquí abajito. Tiene un calendario. Aquí está. Podemos ver. El tiempo pasa despacio acá. Ah, es un imán. Es un imán. Aquí. Aquí está. Sí. Fíjese que yo, con todo este viaje, estoy un poco de hondito. ¿Sí? Ah, no sé si la gente ya ha captado. Si la gente... Estoy un poco de hondito, transpiradito, con mis chanchos. ¿Me puedo ir a bañar a su peluquería? Vendemos solamente accesorios y comida para perros. Ah, ya. No hay lavado para perros. No, ya. Muchas gracias. Me quería ir a lavar por si acaso me quería bañar. Ah, vale. Ahí está. Pet Point, Pet Point. Sigamos aquí. Vamos aquí. Amigo, este es el otro día. Al tiro mi vida. Vamos a hacerlo. Este regalito es para la Monse. Este es para usted, Julio César, y este es para la Monse. Ya. Y es la caja mágica. ¿Cómo? La caja mágica. Es ropa... Vendemos ropa a través de internet. Entregamos desde Arica a Punta Lena. ¿Cuál es Instagram? La caja mágica. La que es un bajo caja que es un bajo mágica. Con toda la caja mágica. Oye, ¿y qué es lo que...? ¿Cuál es el mío? Este es el mío. No, el de la Monse no lo quiero abrir porque después me critican, me abriste el regalo. No me hablé así. Puta que... Bueno. ¡Oh! Lo abrí mal, lo abrí mal. Julio. ¡Qué bueno el calcetín! ¡Qué práctico! Ahí está. ¡Ahorita es muy lindo! ¡Oh, el demonio tan maña! ¡Ah, no, el Osoyoki! ¡El Osoyoki! ¡Me encanta! No sé por qué el demonio tan maña, es que está arrugado el calcetín. Oye, el otro está genial. ¡Calamardo! ¡Calamardo, no! ¡Me los voy a poner al tiro, Monse! ¿Y este qué es lo que...? La hora de lectura. La hora. Me voy a poner a calamardo. ¡Qué lindo! Calamardo con papas, por favor. El otro día tenía uno con papas. A ver. ¡Ay, la patita angelito! Está limpiecita la uña, más o menos, nomás. No, lo que pasa, Monse, es que me pegué un... Me pegué el otro día la pata. Se me puso negra. Y ahora... ¿Te le puso negro? ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! ¡Que el alto me tiene que estar envidiando! ¿Cómo se llamaba el senador que andaba... Girardi? Andaba con siempre... ¿Dónde, Colori? Espérese, ella quiere... Antes de irnos, por favor, porque ella está muy ansiosa. Dame solo 30 segundos. Dale. Una agrupación animalista que se llama Patitas Renca. Estamos en Facebook nomás y en Instagram. Y atendemos perritos de renca que están en la calle. No tenemos refugio, pero le damos alimento. Pero todos ellos también necesitan adopción. Entonces... Patitas Renca, Facebook, busquen. Hay muchos perritos para adopción. No compre perros caros, adopte perritos de la calle. Los perritos adultos son muy dóciles y todos se pueden adoptar, se pueden bañar. ¿Y usted me adoptaría a mí? A ver, pero esto es un guau. ¡Guau! Un guau. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Oye, alguien me tocó el tracerito, ¿ah? Vamos a comerciales, acá, alguien. Señora, alguien me tocó el tracerito, acá. La mamá de mi casa no cumplió con esta... Pues casualidad, pero... Oye, la Pati va a revisar las cámaras de seguridad. Mientras la Pati revisa las cámaras de seguridad para saber quién le tocó el tracerito, vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!